Gracias por madrugar este día, en viernes, en cumplimiento de las disposiciones señaladas en los artículos 25, base a, párrafo segundo y tercero, 114 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 340 al 345 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, segundo y tercero del anexo 13 de los lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Nacional Electoral y 19 del Reglamento de Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de este instituto, así como los acuerdos IEPCO-CG75-2017 y IEPCO-CG80-2017, aprobados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se convocó a los asesores integrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares de este Instituto. Asimismo, se invitó a el Consejo General con el propósito de celebrar la sesión ordinaria. Con fundamento en lo anterior, procedo a pasar lista de asistencia. Asesores integrantes del COTAPREP, licenciada Jazmín Aquino Cruz. Asesor integrante del COTAPREP, maestro Ernesto Cabero Pérez. Tenemos invitados los representantes de los partidos políticos, por el Partido Morena, José Raúl Arias Toral. Gracias. Por el Partido Encuentro Social, el C. Israel Ramírez Hernández. Por el Partido de Mujeres Revolucionarias, la licenciada Claudia Álvarez Luna. Gracias por asistir. Con base en lo anterior, señores asesores, integrantes de los partidos políticos, tenemos este quórum legal, por lo que siendo las 9 con 46 minutos del viernes 25 de mayo de 2018, se instala la presente sesión. A continuación, me permito hacer del conocimiento del proyecto del orden del día. Es el siguiente. Base de lista de asistencia, lectura y aprobación del proyecto de orden del día, informe de avance en la definición de municipios a considerar en el PREP casilla, informe de avance en la instalación de los CAD y del CCB, informe de avance en la capacitación sobre el PREP a órganos desconcentrados del instituto, informe de preparativos para la implementación de simulacros del PREP, cronograma y avances del ente auditor del PREP, informe de la integración de difusores del PREP para Oaxaca, asuntos generales y clausura de la sesión. Asesor y asesora integrantes del comité, así como invitados, está su consideración del proyecto de orden del día. Si no hay ningún comentario, solicito a los integrantes del comité manifestarse en forma económica, si es de aprobarse el proyecto de orden del día, puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Gracias. Informo a este comité que el proyecto de orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Asesores integrantes del comité, previo al desahogo, me permito solicitar su autorización para que se dispense a esta secretaría la lectura de los diferentes informes en virtud de haberse circulado con anterioridad a la sesión. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestar de manera económica, levantando la mano. Gracias. Asesores integrantes del comité, esta secretaría les informa que la dispensa de la lectura de los diferentes informes ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Voy a continuar con el proyecto de orden del día. Como siguiente punto en el orden del día tenemos informe de avances en la definición de municipios a considerar en el PREP casilla. ¿Está con su consideración el informe que fue remitido anteriormente? Si no hay intervenciones, se da por recibido el informe. Continuando con el siguiente punto en el orden del día, tenemos informe de avance en la instalación de los CAD y de los CSV. ¿Está su consideración el informe? Si no hay comentarios o quien haga uso de la voz, se da por recibido el informe. Gracias, consejera, por acompañarnos. Gracias, buenos días. El siguiente punto en el orden del día es informe de avance en la capacitación sobre el PREP a órganos desconcentrados del IEPCO. ¿Está su consideración el informe? Si no hay quien haga uso de la voz, se da por recibido el informe. Continuando con el orden del día, tenemos informe de preparativos para la implementación de simulacros del PREP. ¿Se pone a consideración de la mesa el informe? Se da por recibido el informe, si no hay quien haga uso de la voz. El siguiente punto en el orden del día es el cronograma y avances del ente auditor. Para contextualizar este tema, voy a comentar lo siguiente. El objetivo general que se persigue con el ente auditor es certificar que el licitante adjudicado lleve a cabo la operación del PREP, cumpla con los estándares de cobertura, equipamiento, capacitación, calidad y confiabilidad de su operatividad, verificando que esté en condiciones óptimas para capturar, procesar, concentrar, proporcionar y difundir la información localmente y en el portal de internet. Los objetivos que tiene son emitir recomendaciones antes del 1 de julio de 2018 a fin de identificar situaciones no previstas que puedan perjudicar o poner en riesgo su funcionamiento e integridad en el procedimiento de la información, generación de resultados preliminares. Verificar que la empresa adjudicada responsable de operar el PREP cuente con la infraestructura y arquitectura para operar el sistema informático del PREP, así como los aspectos logísticos y operativos que fueron planteados por la empresa. Llevar a cabo pruebas funcionales de caja negra, validación del sistema informático de sus bases de datos, análisis de vulnerabilidad a la infraestructura tecnológica, así como pruebas de negación del servicio y al sitio web del PREP y al sitio principal del instituto. Para dar atención al contrato de prestación del servicio de auditoría, al sistema informático y a la infraestructura tecnológica del PREP, la empresa Marketing, a quien fue adjudicado presenta un cromonograma de acciones entre el instituto y Podernera a fin de cumplir cuatro líneas de trabajo consideradas en su propuesta técnica. Su alcance es del 28 de mayo al 6 de julio. Las actividades incluyen visitas a los CATS en sus 86 sedes distritales y municipales instaladas, pruebas funcionales de caja negra al sistema informático, validación del sistema informático del PREP y de sus bases de datos, análisis de vulnerabilidad a la infraestructura tecnológica, pruebas de negación del servicio al sitio web del PREP y al sitio principal del IEPCO, comunicación efectiva y solicitud de requerimientos a la empresa Podernet para poder llevar a cabo cada una de las actividades del cronograma. Está su consideración del presente punto en el orden del día. Si no existe ningún comentario, pasamos al siguiente, que es el informe de la integración de difusores del PREP para Oaxaca. Pongo a consideración de la mesa el informe que fue entregado con anterioridad. Si no existe quien haga uso de la voz. El siguiente punto sería asuntos generales. Si existe algún punto o tema a tratar que quieran mencionar. De nuevo, yo nada más quiero poner a consideración el presentar ante este comité a la empresa Marquete, encargada de la auditoría del PREP en Oaxaca, que hoy nos acompaña. Por favor, está por ahí atrás, para que puedan conocerlo. Él es el representante. Bien, si no existe algún punto a adicionar, asesores, integrantes del comité, consejera y representantes de los partidos, habiéndose agotado los puntos en el orden del día, siendo las 9 horas con 52 minutos, del día viernes 25 de mayo de 2018, doy por clausurada la sesión ordinaria del comité técnico asesor del programa de resultados electorales preliminares del Instituto Estatal Electoral y de Partición Ciudadana de Oaxaca. Gracias por su atención y su asistencia. Buenos días.